Bueno chicos, antes de empezar este video les quería decirles que voy a presentarles una nueva intro y una nueva outro Que por fin tengo una nueva outro, bueno mejor dicho la primera outro que tengo yo Así que bueno chicos, últimamente esta vez les presento esta vez la intro y la outro, así que empezamos este video ahora mismo Hola yo soy Emilio, así que estamos en un nuevo video para el canal Antes de empezar este video les quería decirles que si le den un like en este video, recibiría mucho apoyo en mi canal, así que bueno ¿Tú qué haces aquí? ¿Quién eres tú? Ah no, no, eres... Ah tú eres el verdadero creador de mi canal ¿no? Pues claro que soy yo Oh, entonces ese no es mi canal Pues no Oh, perdón Alguien me robó el canal últimamente ¿no? No sé Hola Youtube Superhider Escribete, estamos acá en un nuevo video para el canal Y bueno chicos, estamos acá en Roblox Ahora sí ya estamos en Roblox Y bueno, wow, el logo se puso re ro de negro Es muy re negro Es muy negrante Extraño Es muy de... De extraño O sea, negro Nex es negro Y extraño, extraño Así que bueno Así que A ver qué rayos me están mandando el mensaje Bueno No hay ningún mensaje Ah bueno Así se ve mi Newer Avatar Muy bien Ahora sí estamos en un nuevo juego En un juego que Sí Se llama Damien's Life Team Simulator O sea, toca levantar dos mil pilla Es la única forma Porque hay que hacer Bueno, ahora sí vamos a ver Como últimamente Como dijo Emilio Antes que esta vez Que le dieron un leito Y ya Eso fue lo que dijo Aunque no lo mate Bueno Ah Bueno Últimamente no hay que hacer con esto Cuántate Bueno Bueno Como últimamente En verdad Por fin encontré Misel Sí Por fin lo he encontrado Ah, es que me encontré A hacer el Dragon Ball Sino que Me encontré Ahí como que Ay, así Bueno, ya Dejamos de esas cosas así Maduremos No quiero ser un niño droga Es que me parezco Como si fuera un niño drogado No entiendo ¿Por qué me va a matar? Está tan grande Como todos No me digas Que tiene una actualización De ladro Rayos Muy bien Engeniaré un poco Este juego Bueno, este juego Casi Ahí cambia Me mató unas veces Bueno Estamos en un modo de combate Vamos Goku Ahora es que Goku gane Es que Goku Vamos Goku Wow Wow Me mataron Ya me mataron Bueno Todo está en mis manos Últimamente Es un otro juego Que se llama Kartechop Simulator Bueno Últimamente Este juego consistía En golpear cosas De karate Estas cosas así Pero bueno Vamos a pelear Hola, hola ¿Cómo estás? Voy muy bien Voy muy mal Lo maté Le maté por completo La barbacoa Barbacoa Viene Barbacoa Bueno La barbacoa Se va a ir para allá A un mundo diferente Últimamente Últimamente Pero bueno Esto si demoraba Dos mil años ¿Me entendiste? Dos mil años Dos mil años más tarde Bueno, llego por aquí Hasta allí ¡Ah! ¡No! Ya me maté Rayos Tengo que ir rápido Bueno Vamos Aunque consisto esta vez Esto será esto Lo mejor Bueno Últimamente creo que Voy ahí en guerra O sea Voy así por si alguien me mata Porque en verdad Últimamente hay más poderosos que yo Bueno Unos que son más débiles Que tratan de matarme Y se creen los más fuertes Del mundo Sí Esa cosa Sí Pero bueno Y bueno Aquí tengo mi New Avatar Mi New Avatar Y es este Bueno Verá Tengo El cuerpo de Roblox Y al 2.0 Bueno Verá Ray Get Entró mi cuenta Y después ahí Se compró Los 280 robots Y se los gastó Todos Bueno Se los gastó Con un pelo Que Un pelo de 5 robots Se llama Shaggy 2.0 Se los mostró en un video Que era Ese Y mostró Mi New Avatar Así que Pues no lo han visto Está ahí en el video Pajado en mi canal Y ahí está como siempre Mis clásicos ítems Que son las alas La cola Esta Que era Que era más Los audífonos De Aquaman Los audífonos De Aquaman Después también Ahí está Y yo veo Yo estoy ahí Como siempre Hola ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola Yo mato todos Y después de todo Gano fuerzas Pero bueno Bueno También ahí está Bueno La cola Esa La cosa Toma ¿Qué más era? Ah sí Las gafas de overdrive Los audífonos Que el audífono de Aquaman Y el audífono de Jurassic World Lo mismo Mi cabello clásico La bandolera Y bueno Ahí tengo otras cosas nuevas Mi collar está oculto Por eso Por una bufanda ya Pero bueno Ahí se vienen a matarme conmigo ¿No? Muy bien Perdón Es la hora Hola ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien Toma Lo maté Es que en verdad Es que hay unos que se creen tan fuertes En este juego ¿No? Pues mira Yo en mi chidi voy a llegar Tengo 8.140 de chidi Y bueno Últimamente como que estoy Haciendo un burro leyendo Últimamente Bueno Vamos a ir para allá Vamos perro Corre No me tienes Te cociné esa cosa Mi perro O sea Que me hace como si fuera Todo incómodo O sea Como si toda la gente Fuera un perro Hola ¿Cómo estás? Hola tú Voy a ir para allá Rayos Pensé que me iba a matar Después de todo Ahí es donde siempre fallo ¿Ves? Donde siempre fallo Bueno En verdad Estaba combatiendo Con mucha gente Y en verdad Me está enloqueciendo Mucha gente Aunque esta vez Lo estoy matando Máteo mucha gente Ahí viene otro Ahí viene otro Cállate Si hubiera tenido El salto más alto Del mundo Hubiera estado mejor Pero bueno Últimamente voy allá Un momento Es el mismo lugar Ay que va a tirar otro Por tan Sin mi intención No fue sin mi intención Bueno Fuera de aquí Eme sin jefe Jefe Que estoy tratando de ver Un video Así que bueno Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Este nuevo video Y en verdad Es el primer video Que he editado por otro editor De videos Que no es el D-Recorder Así que bueno chicos Lado por D-Recorder Y editado por PowerDirector Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Este nuevo video Y es el siguiente video Chao chao Bueno Últimamente creo que No sé Tú piensas A la madre Bueno chicos Últimamente creo que En este video No voy a dar saludos Últimamente Pero también voy a tener Demasiados saludos En este video Por los comentarios Pero bueno chicos Bueno Bueno En este video No voy a dar saludos Últimamente ¿Qué rayos? Vi un mensaje de Ay no Pensé Es que yo vi Dice que cuatro Pero bueno Nos vemos